Hola, soy el chef Zacarías Morales y los acompaño de nuevo. Hoy vamos a hacer una receta muy fácil, muy sencilla, pero deliciosa. Los ingredientes para hoy son... Bueno, vamos a entrar en materia. Tengo aquí un bowl en el cual voy a hacer mi primera parte de nuestro ceviche, que es la desnaturalización, o como llamamos nosotros, cocinar en limón nuestro producto. En este caso es champiñón, es un ceviche vegetariano, tradicionalmente es de pescado. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo unas orellanas, también lo llaman hongo ostra. Y la doy aquí, yo para mi presentación quiero que me quede como la parte natural del hongo, entonces lo voy aquí como a sacar las hojitas. Exactamente. Los tallos los voy a dejar solo los más delgaditos. Este proceso, esto lo podemos hacer con la mano. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner este, que está muy grande. No, este no. Este es suficiente para nuestro plato, para un solo plato. Esto es una entrada, ¿no? Esto lo pueden dar entrada o como pasaboca. Y vamos a cortar nuestro champiñón, París, en cuartos. Para esta receta es mejor escoger uno, no muy grande, para que la naturalización sea más rápida. En cuartos. Listo. Aquí, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar sal. Una buena cantidad de sal. Y jugo de limón. Vamos a cortar... Nuestro limón no aquí transversalmente, como casi siempre lo hacemos, sino paralelo al centro del limón. Cosa que no cojamos de esta parte blanca del limón, o cojamos muy poca. Porque eso, cuando lo vayamos a exprimir, nos va a amargar la preparación. Esto lo reservamos y lo podemos usar para cualquier otra preparación. Repito la operación con otro limón. Vamos a iniciar con dos limones, para la desnaturalización. Es como técnicamente se llama este proceso. Entonces, exprimimos. No mucha fuerza. Y vamos reservando. Desprimimos. No mucha fuerza, vamos reservando. Lo ideal es no hacer tanta fuerza. Para que no se amargue la preparación. Para que no cojamos de esta parte blanca, que es lo que nos va a dar un sabor no tan agradable. Perfecto. Se lo podemos retirar de aquí. Ponemos un cuchillito acá. Y vamos a revolver un poco. Con ayuda de una cucharita. La idea es que estos champiñones se impregnen de este limón. Listo. Los vamos a dejar por acá. Si quieren, también los pueden dejar en la nevera un poco más de tiempo. Pero ahí está bien a temperatura ambiente, ya que es un vegetal. Ahora, cebollita morada. La vamos a cortar en tiras a lo largo. Lo que llamaríamos julianas. Julianas en cocina tienen unas medidas, pero uno oye a cocineros y dice, juliana gruesa, juliana delgada. Entonces, vamos a decir que en unas láminas no muy gruesas, los peruanos también las llaman plumas. Y hacemos unos cortes aquí a lo largo. Aquí a lo largo. Miren, que se deshojan así, que nos queden bien suelticas y no... Eso. Lo vamos a ir poniendo acá. Para que se vaya mezclando con nuestros champiñones. Un poquito. Listo. Ahora, ¿qué le voy a poner a nuestro ceviche? Vamos a volver a dejar esto aquí. Todo ceviche peruano, si uno lleva ají, los que son puristas en los ceviches, dirían, no, pero tiene que picar. Pero muchas veces, no todos los comensales les gusta el picante. Entonces, vamos a cambiar el ají tradicional por un pimentón, que es de su familia, pero no pica. Entonces, vamos a cortar, se pueden cortar tiritas o se pueden cortar cubitos. En este caso, para seguirlo formalmente a lo que tenemos, vamos a cortar unas tiritas de pimentón. Entonces, lo divido en cuatro, lo abro bien, vamos a quitar aquí un exceso de esta parte. Vamos a emparejar aquí. Lo mismo, tiras finas. Pueden llamarlas julianas, pero pues son tiras finas. Vale, acá, acá. Aquí cambio de cuchillo para sacar las tiras mucho más fácil. Listo, tiritas de pimentón. Este pimentón morado está muy bonito. Se va a confundir con la cebollita. Si les gusta el ají, si les gusta el picante, ponen el picante de su elección, en la cantidad que quieran, en el corte que quieran. Ahí no hay ningún problema. Listo, tiritas de pimentón. Añadir un poquito de aceite, vamos a ir condimentando esto. Ya tenía un poquito de sal, ¿no? Y vamos a picar un poquito de cilantro. Para terminar el plato, vamos a usarlo así de sojadito, pero aquí lo vamos a picar un poco. Hago un montoncito, lo pego aquí al lado del cuchillo. Y pico finamente. Añadimos. Y vamos a seguir revolviendo. Bueno, aquí ya han pasado unos minutos. El champiñón ya suelta sabor al líquido. El líquido le aporta también sabor al champiñón, el limón. Le aporta textura, o sea, lo desnaturaliza, hace que quede más blando. Que quede más blando. Y tenemos nuestra mezcla de ceviche aquí prácticamente lista. Voy a retirar esto de acá. Vamos a limpiar aquí. Y lo mismo, vamos a hacer un emplatado. Aquí ya tenemos nuestra base limpia. O sea, cuando les decía que esto lo podíamos usar como un pasaboca. Podemos tener una arepa, podemos tener un patacón, podemos tener una tostada de pan. Y añadimos esto arriba y es un perfecto pasaboca. En este caso lo vamos a servir como entrada y un poquito disperso. Se llama este tipo de montaje para hacerlo un poco más visual usando este plato negro. Platos de chamba. Entonces, siempre tengo un protagonista en el plato que es el que voy a alinear primero. Que son nuestros champiñones. La forma que queremos. Aquí tenemos nuestras orellanas. Champiñón París, orellana. Este caldito que tenemos atrás, ese no lo podemos botar. Ese es el sabor de nuestro ceviche. Eso en cocina peruana le llaman, o a los peruanos le llaman leche de tigre. Entonces, ese nos toca cuidarlo. Vamos aquí organizando. Esto lo hacen al gusto. A mí me gusta así un poco disperso. Listo. Y ahora vamos a poner nuestras cebollitas y nuestro pimentón. Eso. Aquí, un poquito para que no digan que quedan con hambre. Exactamente. Esa es la idea. Dispersar los ingredientes en toda la base del plato. Listo. Este sería. Y aquí nos faltan unas cositas. Vamos a ponerle el juguito de nuestro pimiento en lo que les dije, la leche de tigre. Que caiga sobre, que sea la base de todo el plato. Se me fue por acá. Otro poquito por acá. Vamos a limpiar aquí y vamos a reforzar nuestro cilantro. Que es básico en un ceviche y nos va a dar un toque más visual. Vamos a poner aquí cilantro. Tengo un trigo. Tengo un trigo. Por acá se está muy grande. Por aquí. Y listo. Podríamos. Decir que tenemos listo nuestro ceviche de champiñones. Fue un placer haber cocinado para ustedes. Recuerden que mi nombre es Zacarias Morales. Si quieren saber algo más de mí, de mis platos, de mi trabajo, pueden buscarme en Instagram como También si quieren ver algo de mi restaurante, que es Llano Cocina Callejera, nos pueden buscar en Instagram como Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.